Resumen de Comisiones Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Resumen de Comisiones. En breves minutos les contamos parte del acontecer legislativo en comisiones aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. La Comisión de Trabajo inició el estudio del proyecto de ley corta de pensiones. La iniciativa que se encuentra con urgencia busca, entre otros aspectos, aumentar la cobertura del pilar solidario del 60% al 80% más vulnerable de la población. La instancia también aprobó otorgar un permiso laboral sin mínimo de edad para exámenes preventivos. La norma despachada ahora a la sala elimina el actual mínimo impuesto por la ley para practicarse exámenes médicos preventivos. La Comisión de Constitución aprobó el funcionamiento telemático para ciertos tribunales. La iniciativa busca una mayor eficiencia del sistema judicial, producto de la sobrecarga de trabajo, esto manteniendo los aforos necesarios acordes a la evolución de la crisis sanitaria. Durante la misma semana, la instancia comenzó la votación en particular del proyecto de ley que permite el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. En la sesión se aprobó una indicación que permite el retiro del 100% de los fondos a personas con enfermedades catastróficas o con tratamientos de alto costo. Las Comisiones Unidas de Constitución y Pesca aprobaron por 13 votos a favor, 4 en contra y una abstención, el proyecto que declara la nulidad de la ley de pesca. La Comisión de Personas Mayores aprobó en general las ideas matrices de las iniciativas legales iniciadas en moción que establece, promueve y garantiza la atención médica, social y educativa, así como la protección e inclusión de las personas con la condición del espectro autista u otra condición que afecte el neurodesarrollo. La Comisión de Economía despachó las observaciones del presidente de la República formuladas al proyecto que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores. La Comisión de Mujeres y Equidad de Género despachó el proyecto de ley que establece derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, posparto, aborto, salud ginecológica y sexual y sanciona la violencia ginecoobstétrica. Y con esta información hemos llegado al final de resumen de comisiones. Para conocer más de todo el trabajo legislativo visite www.ctv.cl donde podrá revisar y descargar todo nuestro registro audiovisual. Sigue en compañía de Cámara de Diputadas y Diputados Televisión. Resumen de Comisiones